Políticos, funcionarios, empresarios, así como miembros de organizaciones realizaron el tradicional brindis de Navidad en donde externaron sus mejores deseos para el próximo año que viene. En el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno fue donde César Duarte, gobernador de Chihuahua, alzó la copa junto con los demás invitados para desear lo mejor el próximo año, además de que pasen la Navidad en compañía de sus familias y seres queridos. Previo al discurso oficial, Duarte saludó a todos los asistentes en el cual duró más de 20 minutos, ahí externo el compromiso de trabajar por la entidad y pidió a su equipo de trabajo redoblar esfuerzos para poder concretar los diferentes proyectos que existen en el Plan Estatal de Desarrollo y que son de beneficio para toda la ciudadanía. Tradicionalmente, los políticos, empresarios, así como integrantes de asociaciones civiles previo a Navidad realizan el brindis para desear lo mejor el próximo año, tiempo.com.mx